Música Estamos una vez más aquí en Matices de Radio y Televisión de Guerrero como siempre es un gusto que usted nos siga semana con semana con interesantes entrevistas y sobre todo para seguirle presentando los rostros de aquellas personas que le aportan algo a nuestra sociedad y mire hoy tenemos de nueva cuenta aquí en el programa le agradezco muchísimo porque es un tema que se debe platicar que se debe visibilizar y que en muchas ocasiones no hay los espacios para destacar el trabajo importante que realizan este tipo de asociaciones como cuál es el centro de bienestar animal Colitas Costeñas y está aquí conmigo Daniela Moreno Mustieles no es la primera vez que nos visita en Matices pero si es un tema que podemos seguir platicando la otra vez nos quedamos con muchas cosas ahí en el tintero pero para que la gente recuerde cuál es el trabajo de Colitas Costeñas cómo nace esta agrupación pues mira, nosotros ya tenemos casi seis años la primera vez que vine éramos muy nuevos ahorita pues las cosas están cambiando no estábamos platicando ahorita antes de entrar sobre estas leyes, estas situaciones que están pasando nosotros aquí en Acapulco, bueno en Guerrero nosotros somos el refugio más grande de todo Guerrero tenemos un poquito más de 250 animales entre perros y gatos todos están esterilizados, desparasitados, vacunados con su cartilla al corriente, listos para irse en adopción y ahorita tal vez me estoy quedando corta porque pues bueno ya sabrás que el pasado 5 de junio me parece se incendió el mercado central y pues mi mamá y Gaby Salinas que son pues mi mano derecha y izquierda se fueron a rescatar gatitos, perritos lo que necesitara apoyo de ahí se rescataron unos 18 gatos de los cuales solamente 12 sobrevivieron ¿qué fueron? temas de quemaduras, intoxicación intoxicación por humo hubo una gatita que estaba muy muy quemada varios gatitos muy muy quemados y otros intoxicados los que sobrevivieron los que todavía están en la veterinaria que se van a poner en adopción pronto tenían cosas sencillas entre comillas tenían sus huellitas quemadas quemaduras en su pelaje unos bebés intoxicados por el humo ese tipo de cosas y pues bueno desgraciadamente nosotros pues somos necesarios somos una asociación civil sin fines de lucro que en teoría no tendríamos ni por qué existir debido a que pues hay una ley de bienestar animal antes decían mucho llévenlos a la perrera como si existiera en términos prácticos a lo mejor existe la figura o existió pero mucho se hablaba de eso y es ahí donde entran las asociaciones civiles cuando pues el gobierno o la misma sociedad ha dejado ese espacio pues tienen que entrarle entonces los ciudadanos a hacer lo que el gobierno a lo mejor o no tiene la capacidad o no le da la importancia suficiente exacto es una situación sumamente difícil porque pues bueno yo no sé tú pero yo tengo casi un mes sin agua mi mamá el viernes pasado creo le llegó el agua tres horas pero llevaba tres meses sin agua ¿y eso pasa en el refugio? no, fíjate que en el refugio gracias a Dios este tenemos un pozo y casi no nos hace falta el agua en los gatitos más o menos no creas que tanto falte el agua pero lo que me refiero es aquí en Acapulco hay muchas situaciones que son apremiantes que parecen que están más arriba en prioridad que los animales pero esto ha sido una bola de nieve que ha crecido por años y años y años y nos ha dejado en esta situación hace muchos años hubo no se le puede decir de otra manera hubo una matazón de animales de situación de calle y dijeron bueno ya con eso se va a arreglar ¿no? ¿a los callejeros? sí a los callejeros obviamente pues no funcionó ¿no? pero ¿por qué no funcionó? porque no se le dio un seguimiento si tú vas a hacer un cerco sanitario vas a educar a tu población ¿no? no puedes abandonar animales tienes que hacer campañas de esterilización gratuitas masivas itinerantes y continuas ¿no? para que la gente esterilice a sus animales esa es la solución ¿será el problema actual? otra vez tenemos mucha población callejera de perritos de animalitos y recuerdo mucho este asunto de la esterilización que mencionas porque le decían a la gente lleven a los perritos a esterilizar si pueden llevar a uno de la calle háganlo porque se hablaba hasta de las heces fecales por ejemplo decían que había mucha contaminación en ese sentido ¿hay algún censo? no sé si ustedes como asociación o a través de las autoridades ¿de cuántos animalitos para entender que si es un problema de salud pública? pues mira el dato lo dio la dirección de salud municipal de Acapulco y ellos dieron una cifra de alrededor de 500 mil animales en situación de calle 500 mil sí, claro si es un problema no te voy a decir que no obviamente nosotras las personas que protegemos a los animales lo vemos de manera diferente ¿no? porque en realidad el problema no son ellos el problema es la gente ¿no? es como cuando dicen los señores de la basura ¿no? a los que van en el camión de la basura en realidad ellos no son los señores de la basura son los señores de la limpieza ¿no? los de la basura somos nosotros hay un problema entonces ahí no solamente hablar de la proliferación sino un asunto más de raíz ¿no? aquellos que han abandonado los animales en las calles y te acuerdas lo que pasaba por ejemplo en el parque papagayo que medio se subsanó ¿no? pues mira en ese entonces este pues sí porque sabían la gente que no los podía llevar porque estaban en construcción ahorita yo tengo entendido otra vez que están volviendo a hacerlo ¿por qué? porque no se le educó a la gente la gente no tiene la educación no tiene la cultura del amor el cariño el respeto hacia los animales desgraciadamente a nosotros los humanos desde chiquitos nos crían para pensar que somos los todos poderosos que nosotros estamos por encima de toda vida sobre la tierra y que nadie merece la tierra más que nosotros ¿no? por eso la tala de árboles que hay la contaminación en las playas los tiraderos clandestinos de aguas negras hay mucha gente que solo piensa en su beneficio y no en cómo está dañando al prójimo en cómo está dañando a los animalitos es terrible ver cómo la gente se le preña a la perra y en lugar de haberla llevado a esterilizar va y la tira con todo y los cachorritos sin pensar que esos bebés se van a morir que probablemente la perrita también se va a morir o sea sale muy caro hacer una esterilización para aquellos que tienen animalitos y que bueno los que seguramente tienen ese respeto y ese cariño por los animalitos pues no van a no van a poner ningún obstáculo en eso pero alguien que nos está viendo en este momento que dice yo mejor lo voy a ir a abandonar entonces cuánto más o menos cuesta porque también tener un animalito en buenas condiciones hay que tratarlo bien ¿no? claro es lo que nosotros buscamos actualmente ¿no? que se cambien las leyes que se cambia la forma en la que la gente ve a los animales que no son cosas son seres que sienten son seres capaces de amar de sufrir de todo nosotros nosotros en Colitas Costeñas hacemos campañas de esterilización una vez al mes vamos cambiando de colonia este y la cuota de recuperación para un perro es de 300 pesos y para gato de 250 más barato que si fueran a una veterinaria eso eso tenlo por seguro este la verdad si van a una veterinaria lo más probable es que la cirugía no baje de 800 pesos ¿no? es lo que cobran de 800 a 2500 pesos según la raza y el peso del perro pero ahora hay que entender que tener una mascota pues es también una responsabilidad y se vuelven también parte de la familia yo veo en redes sociales cuando un animalito se pierde que publican el aviso como pueden dando alguna recompensa pero dando a entender que es parte de la familia que los niños los extrañan ¿no? claro pues es que en sí así debería de ser ¿no? se supone que los animalitos están en esta tierra para acompañarnos no para que abusemos de ellos este ¿a qué me refiero? hay mucha gente que compra animalitos solamente con el simple fin de que cuando crezca lo va a reproducir y va a recuperar su inversión y entonces la perrita va a servirle como una máquina de parir perritos que eso lo vemos también en las redes ¿no? sí pareciera una trata y una cosa espantosa si fueran humanos ¿no? exacto lo cual es ilegal o sea la ley de bienestar animal 491 que rige todo el estado de Guerrero marca como ilegal la cría y venta de animales que no están registrados ante el padrón de la Semarén y municipal se supone que deben de estar registrados para que les hagan revisiones periódicas y que vean que la hembra está en buenas condiciones que puede parir cada o sea cada cuánto debe de parir que las instalaciones sean las correctas porque la gente no se imagina los horrores que existen detrás de eso este apenas en una en uno de los veterinarios que yo llevo a los perritos del refugio este el doctor pues estaba apurado porque tenía tres perritos con parvovirus y dos perritos con moquillo y le dije bueno ¿qué pasó? y me dice es que es la época en la que la gente como que está comprando perritos y pues ya sabes que los que tienen la cría de animales pues ni siquiera los vacunan no nada o sea nada más como que que para la perra y a venderlos entonces este es verdaderamente indignante es feo porque por ejemplo nosotros en los refugios ahorita yo en mi casa en su casa tengo ¿cuántos son? actualizanos el dato en mi casa míos míos tengo 23 ¿y en general? y acabo de rescatar siete cachorritos fíjate que de eso vamos a hablar lo comentamos en el pasado programa donde invitamos aquí a colitas costeñas ahorita vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría seguir hablando de estas reflexiones que ya no las pudimos hacer la vez pasada por el tiempo solamente hablamos en términos generales pues del trabajo que se realiza ahí en el refugio de cuántos animalitos por ejemplo tenías tú en casa por poner un ejemplo pero si te parece al regreso hablamos de la ley de bienestar animal y también de la actualización de cómo están ustedes actualmente ahí en la agrupación y ampliamos el tema de esta solidaridad que nace luego luego del incendio en el mercado central una pausa rapidita y volvemos estamos platicando con pues la encargada de este refugio de este centro animal que se llama centro de bienestar animal que sería el término correcto colitas costeñas es Daniela Moreno Mustieles y bueno estábamos diciendo que íbamos a ampliar el tema de la ley de bienestar animal por ejemplo el tener un perrito en la azotea más con este calor que ha hecho que en los últimos días pues es una una grosería no hay manera de describir eso que es voy a poner el término inhumano aunque no se dice al correcto pero es una cosa espantosa eso está penado dentro de la ley entre otras cosas sí de hecho muy poca gente lo sabe porque pues obviamente en esta misma ley de bienestar animal vienen diferentes atribuciones no es lo mismo lo que le toca hacer a salud que lo que le toca hacer a Semarén que lo que le toca hacer a las diferentes instancias a la Propaej por ejemplo entonces desgraciadamente hasta este año 2023 finales del 2022 que hubo un cambio como en la reestructuración de Semarén y de ecología municipal es que hemos estado empezando a ver un cambio ¿no? la licenciada Greta que es ahorita la encargada de la dirección de bienestar animal en Semarén se ha encargado de empezar a dar más difusión en redes sociales se han hecho lonas ¿para qué? para informar a la gente ¿por qué? porque bueno si ya el sentido común ¿no? porque debería ser una cosa de sentido común no dejas al perro en la azotea ¿por qué? porque hace calor porque es un ser viviente porque necesita agua porque necesita comida o sea si ya es tu sentido como un fallo ¿ok? ¿qué toca? que entren las autoridades a decirte si lo haces te vas a llevar una multa pero es muy raro ¿no? que realmente veamos que la autoridad le entre si vemos asuntos relativos a falta de procuración de justicia de castigo a culpables de algunos crímenes contra humanos ahora contra los animales exactamente es una cosa terrible ¿en qué sentido? en que pues bueno no sé si tú sabías que como tal la ley de bienestar animal rige todo guerrero la ley 491 rige todo guerrero de ahí independientemente Acapulco tiene su reglamento en el 2019 se aprobó el reglamento el reglamento aplica al municipio de Acapulco exclusivamente es como un protocolo de acción a la ley pero aparte de eso el código penal de guerrero en los artículos 375 y 376 ya entra el maltrato animal penal penal entonces si tu vecino tiene al perro todo el día en la azotea sin agua sin comida sin sombra tú puedes ir al ministerio público a denunciarlo y en el ministerio público te tienen que levantar un acta de investigación para multar al vecino o sea ya ni siquiera entra ecología municipal ni se marina penal y se me vienen a la mente los casos porque se emitió boletín por parte de las autoridades con el perrito de la panadería ya en Chilpancingo pero no Stitch que la investigación tendrá que decir la última pero presuntamente habría sido golpeado porque entró una panadería y se había robado un pan o algo así el tema de Siguatanejo que son casos locales Lobito que le echaron aceite a nivel nacional en el centro del país el que echaron a una cazuela de aceite y los tienes bien identificados con nombre casos muy sonados son casos sonados porque ahorita gracias a Dios tenemos las benditas redes sociales que para unas cosas son muy malas pero para ciertas cosas nos han apoyado bastante y en qué sentido en el que antes alguien podía golpear a un animal y nadie decía nada ahorita tienes que cuidar todo lo que haces todo lo que dices ¿por qué? porque alguien te puede estar grabando alguien puede estar por ahí esperando a hacer viral un caso igual no fue muy sonado pero hubo un caso en la Ciudad de México de un tipo que iba paseando a su perro y de repente no sé por qué se le botó al tipo y al perro lo levantó con la cadena lo empezó a golpear a puñetazos bueno una cosa y había un señor ahí dijo lo voy a grabar y bueno faltando la fortuna de que hoy se pueda documentar todo eso y que se pueda ir por la vía penal que qué buena observación y qué buena el comentario nos hace información sobre todo información útil que antes de que se me vaya a acabar el programa vamos con el otro tema a ver el del mercado porque si no nos seguimos platicando de esta parte de la ley de bienestar animal se incendia el mercado esa noche nosotros pues ya desde que empezaron a sonar los teléfonos ya sabíamos que era una noticia importante y que no íbamos a dormir lo suficiente yo me recuerdo que desde las 3 3 y media de la mañana pues ya no ya no nos dormimos pero ustedes empezaron a decir los animalitos que están ahí ay sí la verdad este en cuanto nosotros empezamos a ver que estaba quemando o sea la noticia se está quemando el mercado central en el área de la comida y de las hierberías dije Dios mío ahí había muchísimos animales yo en esos días este tenía un animal un perrito muy grave el cual yo estaba atendiendo este por eso mi mamá y Gaby fueron las que atendieron ese llamado pero desde la mañana o sea mi mamá y Gaby ya estaban con transportadoras en la camioneta con sus botas que no sirvieron para nada porque de verdad mi mamá entró con sus botas y la suela se le derritió estaba muy caliente sí estaba súper 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 caliente y hay gente que dice es que qué hacía la señora de allá adentro si a mi mamá no la agarraban yo creo que lo hubieran bajado del tejado con otros cinco gatos y si lograron hacer rescates los que mencionabas sí si logramos hacer rescates la doctora Iris Díaz del consultorio Pet Health que está en Colosio a los que viralizaron luego luego la que iban a atender ella fue porque ella tiene un un rifle con dardos para 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 tranquilizar animales porque la verdad estaban unos de verdad o sea histéricos o sea imagínate lo que les tocó vivir esos pobres animales la verdad fue terrible y bueno esto es consecuencia de la falta de aplicación de la ley no más que hacían muchos de esos animales que hacían esos animales en el mercado que hacían pues abandonados por gente irresponsable por gente inconsciente por gente que dice ay yo ya no puedo pues lo voy a ir a tirar al mercado y ahí que le den de comer ahí va a encontrar comida ahí va a encontrar comida no o sea ojalá toda esa gente que haya abandonado animales en el mercado se esté arrepintiendo de lo que hizo porque honestamente la calle no es lugar para un animalito no lo es contabilizaron se pudo si acaso saber cuántos fallecieron no verdad seguramente muy difícil ni idea pero pero los rescatados son los rescatados nuestros fueron 18 de esos ahorita tenemos el caso de una gatita bigote se llama que tenía todos sus bigotitos chamuscados este que se le hizo prueba para sida y lo usó más felino y salió positiva para sida entonces ¿existe el sida en los animalitos? sí el sida felino en particular es una enfermedad que tarde o temprano la gatita pues va a necesitar un alimento de buena calidad ácidos grasos o sea va a ser un gatito especial ¿no? que se tendría que cuidar el sistema inmune es parecido exactamente se tiene que cuidar su sistema inmune y por eso estamos buscando un hogar adecuado para ella porque tampoco puede estar con otros gatos porque los contagia entonces es una situación bien complicada háblame bueno antes de que acabe el programa yo quería que nos actualizaras del trabajo que realizan en el refugio pero yo creo que también sería bueno primero que nos digan las redes sociales la forma de contacto de ustedes si hay alguna manera de hacer donativos o participar como voluntarios y un tema importante que lo dijimos la vez pasada no se revela el punto del refugio como tal aunque muchos quisieran porque luego van a ir a dejarte los animalitos que ha sucedido no si mira desgraciadamente a veces estos estos programas este yo te agradezco muchísimo siempre el espacio pero salen contraproducentes si a veces si te voy a decir porque porque en lugar de que la gente diga ay yo me quiero sumar a lo que esa señora está haciendo yo quiero ayudar yo quiero adoptar yo voy a ir a denunciar a mi vecino que maltrata a los animales yo voy a sumarme de alguna manera por ejemplo este domingo o sea este domingo 25 de junio tenemos una marcha ciudadana estamos grabando el programa el día 22 de junio más o menos pero si lo pasamos después seguramente pronto usted busca ahí en colitas costeñas y va a encontrar alguna actividad pero que es lo que van a hacer el domingo el domingo 25 de junio va a haber una marcha ciudadana a favor de los derechos de los animales están todos invitados este precisamente por esto por el hastío que ya tenemos de que nadie voltea a ver a los animales en cuestiones de gobierno ¿no? nosotros en colitas costeñas tenemos te repito más de 250 animales no sé cuántos exactamente porque te digo que acabo de rescatar 7 perritos los gatitos del mercado o sea y a veces esto sale contraproducente porque en lugar de que la gente diga me quiero sumar es oye yo tengo aquí 5 perros no puedes venir por ellos como si no tuvieras otras cosas que hacer lo digo con mucho respeto porque este es un tema voluntario también exacto o sea nosotros como tal damos nuestro tiempo dinero esfuerzo todo porque a pesar de lo que la gente piensa que nosotros tenemos un subsidio del gobierno eso es totalmente falso el gobierno a nosotros no nos da ni las gracias vaya ¿cómo los pueden ayudar quienes sí quieran hacer ese compromiso? hacer ese compromiso pues mira nosotros estamos en Facebook como colitas costeñas en Instagram también como colitas costeñas ahí nos pueden mandar un mensaje tenemos un chorro de cosas que hacemos hacemos rifas tenemos playeras por ejemplo si tú me donas 100 pesos yo te regalo una playera si tenemos gorras también hacemos colectas una vez al mes las campañas de esterilización que también son una vez al mes que de eso no obtenemos ningún recurso económico para el refugio pero nos deja la satisfacción de que estamos ayudando a los animalitos que están en la calle a la gente que no tiene el recurso para desembolsar mil pesos por una esterilización porque al final esa es la solución la esterilización no hay refugio no puede o sea es ilógico que pensemos que el gobierno va a donar un terreno y va a hacer instalaciones para meter a 500 mil animales ¿cómo les das de comer? o sea desgraciadamente es un tema complicado porque ¿cómo? y en medio de todas estas situaciones que pueden ser difíciles me queda bien poquito tiempo pero me quiero ir con algo positivo de lo que ha pasado desde la última entrevista que hicimos en el albergue ¿con quién te has encontrado entre estos animalitos? la vez pasada lo decíamos ¿con qué historia te has quedado de recuperación últimamente hay algún caso a destacar? pues varios no uno pero sí la verdad hay animalitos que rescatamos en unas situaciones súper complicadas yo creo que en estos días voy a contar la historia de Milagros una perrita que usaban precisamente para sacarle crías es como una cruza de Bull Terrier está preciosa la perrita sin embargo pues nada más le sacaban y le sacaban crías la tenían amarrada con una mecate de un metro todo el tiempo en su pipí en su popó un verdadero hueso yo dije Dios mío o sea me daba miedo hasta agarrarla por no lastimarla ahorita está preciosa preciosa ya engordó ya juega o sea al principio era una cara de derrota una cara de sufrimiento que no se quería mover ni del lugar donde estaba entonces esas son las historias que también tenemos que contar que los busquen como colitas costeñas colitas costeñas y ahí pueden encontrar toda nuestra información en la página de Facebook muchísimas gracias luego el tiempo se va muy rápido pero la vez pasada quedamos con el compromiso de seguir platicando de estos temas le agradezco a Daniela Moreno Mustiel es expresidenta del centro de bienestar animal colitas costeñas y muchas gracias a usted por seguirnos semana con semana aquí en el programa nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima